Música Bien, el día de hoy, 3 de mayo del año 2019, nos encontramos en la ciudad heroica de Chupaca Para poder apreciar una gran fiesta en honor a la 20 Cruz de Mayo con el barrio Libertad Asociación de Chupaca y Molino Pata Estamos en el desfile de la profesión con todos los barrios Bien, estamos también con la presencia del conjunto de Chappi y Molino Pata Barrio de la Libertad Y siempre con su gran orquesta, los únicos y verdaderos Hace de Huancayo Bien, la presentación de Chappi y Molino Pata, Barrio de Libertad, Chupaca Y siempre con su gran orquesta, los únicos y verdaderos Hace Huancayo Bien, la presentación de Chupaca y Molino Pata Y siempre con su gran orquesta, los únicos y verdaderos Hace Huancayo ¡Gracias! 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 Señoras, señores. ¡Gracias! 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 El barrio Vistaalegre, que va aproximando, generando a vuestra Sagrada Imagen, nuestra Santísima Cruz de Mayo. ¡Gracias y señores! ¡Al punto público, el sincero reconocimiento! ¡De parte de nuestra municipalidad provincial de Chubaca! ¡Siempre con nuestro directo alcalde! ¡Condador público colegiado, Puerto Antonio Mendoza Oti! ¡Y nuestra Asociación Cultural Chubaca, 2019, le da la gran cosa bienvenida a nuestra festividad y homenaje a nuestra Santísima Cruz de Mayo! ¡Y se va aproximando a Carando Chay! ¡Y se va aproximando a Carando Chay! ¡De Barrio de la Libertad! ¡Papá! 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 ¡Pap ¡Gracias! 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 ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Gracias! ¡De Molino Pata! ¡Buenas, Lucas! ¡Vámonos! Bien, saludamos a nuestro caporal del día de hoy, Jonathan López Casayo, juntamente con sus familiares, John López Aliaga, Nery Casayo Vásquez, nos vemos a Jennifer López Casayo, toda la familia Aliaga Vásquez. ¡Gracias! Asociación de Chapin Molinopata, Barrio Libertad, y para acá. En este momento la presentación del pasacalle, siempre con la acción de Chapin Molinopata, Barrio La Libertad, siempre con su gran orquesta, los únicos y verdaderos hacen de Huancayo, saludando al caporal del día de hoy, 3 de mayo del año 2019, a Jonathan López Casayo. ¡Gracias! Ahí se escucha la nota melodiosa de la gran orquesta, los únicos y verdaderos hacen de Huancayo. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 En este momento se está iniciando el riquísimo desayuno. Un delicioso potaje. Un caldo de gallina. Un buen provecho a todos los integrantes de la gran orquesta los ases de bancario. Bien agradeciendo a este gran desayuno que ofrece Betty López y su esposo Raúl. Un buen provecho con el caldo de gallina. A buen provecho, buen provecho con todos los caporales, versión 2019, instalación de CEPIC Molino Pata, Barrio Libertad, provecho, provecho, gracias. Y también apreciamos a todos los fundadores, instalación Molino Pata, Barrio Libertad, Chupaca, buen provecho, buen provecho. La familia Aldeaga, como también la familia López, buen provecho, buen provecho. Estamos los próximos, seguimos viendo este tipo de palo de gallina. Una vez más, muy agradecidos pues a Raúl Vinches y Betty López por este gran desayuno. Un provecho, un provecho. Un provecho, un provecho. Y en estos momentos, todos los caporales reciben su caja de cerveza de esta asociación de CEPIC Molino Pata, Barrio Libertad, Chupaca. Elvis Aliaga. ¡Vamos Moreno! ¡Vamos Moreno! ¡Vamos Moreno! ¡Gracias! ¡Juan Aliada, Baldeón! ¡Forenos, a por él! ¡Marquesta! ¡Muy bien! ¡Quinto caporal, surficio, peinado, Vázquez! ¡Orquesta! ¡Cuatro caporal! ¡Muy bien! ¡Sexto caporal! Alejandro Romero Serrón ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Cexto caporal! ¡Muchas gracias! 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 Música Música A ver Gaspar, si va a ver Música 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 A ver, delegado Música 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 ...y López-Saluaga y su primo esposo... ...Laúl Vilches... ...Córdoba. Teotomía, agradecemos eternamente... ...el Seque del Cielo, mi tío Gelacio también... ...está velando por nosotros y por todos... ...Molinos, Pata, Libertad A... ...Iberti y Silve... ...con Laúl, ese cariño... ...de su buena madre. ¡Esta! ¡Bravo! 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 Bien, esta oportunidad estamos con... ...el caporal del día, el viernes 3 de mayo... ...con Jonathan López Casallo. Adelante, dé una palabritas... ¡Bien! Bueno, entonces... ...muy buenas tardes a todos... ...con todos los jugadores... ...con varianos, amigos, vecinos... ...todo, ¿no? ...me siento muy alegre de compartir... ...el cobre que tenemos hoy en día, viernes 3 de mayo de 2019... ...con todos... ...y... ...legustando ahí... ...un caldito de gallina, ¿no? ...con cariño y aprecio que me tiene... ...mi tía Betty López... ...Aleaga... ...juntamente con mi tío Raúl... ...y a su esposo... ...que sinceramente les agradezco bastante... ...un inmenso... ...que... ...estamos aquí, ¿no? ...compartiendo todo... ...y a mi tío Raúl... ...y a mi tío Raúl... ...y a mi primo Dan... ...y a mi primo Lucho... ...a mi prima Liz... ...a mi... ...a toda mi familia... ...les quiero les estima a toda mi familia... ...a mi mamá Sofía... ...y a Giovanna... ...a toda mi familia... ...les quiero bastante y... ...y espero que de repente... ...Taitamaio nos ilumine... ...y nos dé... ...mañana que es el día del concurso... ...el primer lugar... ...para ser... ...para de repente... ...disfrutar... ...y de repente... ...todo estar alegre... ...por el día del concurso... ...que van a quedar... ...el primer puesto... ...el día 4 de mayo... ...2019... ...en la clase... ...gracias... ...bueno yo... ...en la presentación... ...fue de... ...este gran conjunto... ...asociones... ...Chapi... ...Molino Pata... ...Barrio Libertad... ...ah... ...siempre con la gran orquesta... ...los únicos... ...y verederos... ...hace guantayo... ...como millón... ...natán... ...López... ...casayo... ...caporal de... ...de este día... ...3 de mayo... ...ah... ...in... ...raín... ...de Александ Szöckr... ...none... ...aour... ...áady... ...ah... 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 ...ah! ...ah... ¡Gracias! 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 Santísima Cruz de Mayo, siempre con el barrio La Libertad a Chupaca, el día 3 de mayo del año 2019, estamos con nuestro caporal, Jonathan López Casayo, y siempre acompañado de la gran orquesta, los únicos y verdaderos, hace de Huancayo, Autín Gaparuzhuay, director. Ahí podemos apreciar el lujoso programa que se ha elaborado para este año 2019. La Libertad 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 ¡Gracias! 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 Barrio Libertad Chipaca Reconocco la Santísima Cruz de Mayo El 13 de Mayo del año 2020 Barrio La Libertad Chipaca Nos da el tío Shanti La Palomita Tabasca Seguid Chulo de Mayo De la Dragan La Palomita Tabasca Para Jone Vista Empiezo Chulo de Mayo ¡Gracias! 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 Este gran local del Tío Shanti de Chupacá la cuadra 8 que la vieron los héroes ¡Buen provecho! ¡Gracias! 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 Bueno, bueno, doña América Azaño. Bien, estamos brindando el segundo plazo. Un delicioso potaje. Un chicharrón colorado. Buen provecho, buen provecho. Con todos los que están brindando este riquísimo al nuestro. Provecho, provecho. Bien, ahí estamos con los camporales. Y el chicharrón colorado. Buen provecho, provecho. Bien, estamos hablando a Alejandro Romero. Buena, casi, buen provecho. Bien, estamos en la cocina. Sirviendo el carrito Los platos, el carronco A ver, estamos en Caporani, Conchi Conchi, llévenlo Llega, preciamos las lindas y hermosas cocineras Brindando, ya sirviendo este rico plato Son ríos Apreciamos las iniciosas ollas que se han preparado Para este gran almuerzo Y muy agradecido a Edson López Y a Mary Casayo Junto con su hija Jennifer López Gracias a ellos este delicioso Y sucumento almuerzo ¡Gracias! 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 a los únicos jugadores alza de Macayo siempre legal como santo compartiendo en esta única fiesta de luchatis a los únicos jugadores a los únicos jugadores a los únicos jugadores a los únicos jugadores ¡Gracias! 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 Gracias. 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 ¡Gracias! 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 Vamos a distribuir la cerveza. ¡Gracias! 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 Muy bien. Sin caja de cerveza, al trabajo con Elvis Aleado de Omar. Seguidamente... ...le amamos... ...al cabral Juan Aleada de Omar. ...seguidamente... ...seguidamente... ...seguidamente de la orquesta, al amor de la compañera. ...muy bien. ...comiendo su caja de cerveza. Y con el respectivo aunidor. Para que no tenga problemas. ...seguidamente... ...le amamos a los campanadas y a Carlos Lechos Rosales. Señores順inos, a Moreira. Señores de la orquesta. ¡Gracias! 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 Señora López Casario. Señores de la Cretaria, por favor, ¡Suscríbete al canal! Muy bien. 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 Muy bien.